1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 40, 40, 40, 40. 31. ¡Eso es! ¡Eso es! Hoy rompe las olas a su manera ¡A su manera y en Goya! ¡A su manera! Hoy rompe las olas a su manera A su manera y en Goya Entra cantando A su manera y en Goya ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos morita! ¡Vamos! ¡Vamos cantando! ¡Túmbala! ! ¡Vamos!! ¡Vamos! Vamos dos pa de pa de pa de pa Quiero serging un catador En altaaza Vamos al mar, al mar, al mar, quiero seguir cantando en el altar. Oye, va a ver las cosas, un amigo en él, que es una esperanza, otra vez. Oye, va a ver las cosas, un amigo en él, que es una esperanza, otra vez. Oye, va a ver las cosas, un amigo en él, que es una esperanza, otra vez. Oye, va a ver las cosas, un amigo en él, que es una esperanza, otra vez. A ver las cosas, un amigo en él, que es una esperanza, otra vez. A ver las cosas, un amigo en él, que es una esperanza.